Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Para estos Snickers Awards, cuéntenos cómo se prepararon porque van a pisar el escenario. Sí, pues la verdad es que siempre estamos ensayando, tratando de cambiar cositas a los shows para que la gente siempre vea algo nuevo y algo diferente de nosotras. Y muy contentas, muy emocionadas y también nerviosas. Cuéntenos, ¿qué vamos a escuchar esta noche? ¿Mande? ¿Qué vamos a escuchar esta noche? Pues traemos un show muy diferente. La verdad es que, como dijo Val, siempre preparamos algo y ensayarlo también. También traemos, obviamente, canciones nuestras. Traemos nuestro nuevo sencillo que se llama Taka Taka, que la gente ya está esperando con muchísimas ansias. Traemos México, mi amor, que es una canción que le escribimos a la gente de México y que a la gente, la verdad, le gusta mucho y la pide. Entonces, obviamente, la tenemos que cantar aquí. Y tenemos ahí algunos covers que queremos cantar a ver cuál nos decidimos. Pero ya todo decidido, todo ensayado, todo perfecto. Oigan, y ustedes pues tienen una carrera importante en la música, pero no han pensado la posibilidad de seguir los pasos de su tía en la actuación y al rato verlas como a lo mejor la nueva reina del sur, como Kate. La verdad es que siempre nos ha gustado, pero siento que nuestra línea es la música y es lo que nos apasiona. Pero obviamente, nosotras súper contentas de tener el apoyo de ella y obviamente, nosotras súper fans también. Y ahorita la hubiera escuchado que te independizaste. ¿Esto como hermanas cambia la dinámica? ¿Cómo lo viven ustedes? Pues es diferente un poquito. Sí cambia la dinámica porque, de hecho, vive muy, muy lejos de mí. Entonces, yo tengo que ir todas las mañanas por ella y después nos vamos al estudio. Pero está padre, está como padre cambiar ese tipo de cosas, la rutina y obviamente aprender, justo como estábamos diciendo, una de la otra, pues de las cosas que va aprendiendo por separado y aprender a estar también separadas y no juntas todo el tiempo. ¿Y si han pensado en esta dinámica cuando las dos tengan, bueno, tú ya tienes pareja, pero que tú ya tengas pareja, ¿que van a seguir juntas siempre o cómo se han visto? No, las dos tenemos, o de que sí, pareja. No, sí, pero seguir juntas. Ah, obvio, sí, eso es plan siempre, sí, sí, totalmente. Oigan, y para enfrentar esta carrera, Kate, ¿cuál es el mejor consejo que ella les ha dado? Sí, totalmente, pero siento que ha sido como cualquier familiar, pero siento que viéndolo desde otro punto de vista, que ella ha trabajado desde chica en el medio, aunque sea otro medio. Ajá, entonces siento que, pues, obviamente, estar siempre todo el tiempo acompañada, como ella lo estuvo de mi tío Eric, nosotras siempre estamos acompañadas de nuestra mamá en todo momento. Este, pues, obviamente, trabajar, ser disciplinadas, que aunque te guste y ames lo que haces, pues, el trabajo es muy, muy, muy importante para todo lo que hagas. ¿Y qué tan orgullosas sienten ustedes de ser sobrinas de Kate del Castillo? Ay, súper cool, pues, es algo normal para nosotras, y la verdad, súper contentas de poder tener igual familia. O sea, diferente en el medio, pero está muy padre, aprendemos de todo. Entonces, de plano, ¿ustedes a la actuación se le dicen no? No, de plano no, la actuación no. Tal vez música en películas o en series, pero 100% música. También como productoras podría serles. Sí, obvio, en eso andamos, yo estoy aprendiendo, ya teníamos como una idea, pero ya para darle bien fuerte a todo eso, yo estoy aprendiendo producción, y Val le está dando a otras cosas del proyecto, entonces ahí nos vamos rolando los roles. Estaría padre que llevaran su arte a los soundtracks, a lo mejor, a cualquier película, a telenovela, a serie. Sí, totalmente, y siento que lo hemos visto con la composición, que es algo que sí hacemos en toda nuestra música, somos compositoras, y nos encanta transmitir eso que estamos escribiendo a la gente, y que la gente pueda identificarse con todo lo que hacemos. Chicas, pues, muchas gracias, y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos.